Amigos de TV Golf, bueno estamos con la buena noticia que ya ya estamos cerquísima de el evento PGA Tour Latinoamérica, muy contentos en reserva con Chal de recibir por segundo año consecutivo ese evento de golf profesional, igual vamos a tener muchos países participando, este el lleno va a ser total recuerden que el año pasado pues muy bien la actuación del guatemalteco que bueno hasta course record hizo un 63 por ahí desde atrás y de hecho hubieron cuatro tarjetas con 63 golpes así que impresionante el nivel de juego que tuvimos en esa época el año pasado para mayo también bueno este año cuáles son las fechas que tenemos el evento del 7 al 14 de mayo el ingreso al campo de golf es totalmente gratuito si usted quiere ir caminar ver estos golfistas profesionales darse una vueltita por con Chal pues lo puede hacer es totalmente abierto al público no tenemos este ningún cobro ahí puede parquear es seguro y puede pasar un fin de semana bien bonito para que lo apunte por ahí del 7 al 14 del mayo tenemos el PGA Tour Latinoamérica bueno y cuál podría ser la estrategia de juego que adopten los jugadores profesionales pues tendrían que cuidarse igual atacar como el año pasado el comportamiento fue atacar más los pares 5 que se les podían llegar de 2 como el hoyo 4 el hoyo 7 fácilmente se le estaban subiendo de 2 el hoyo 16 fue un hoyo que también lo atacaron fuerte y cuidarse de los pares 4 complicados por ejemplo el hoyo 2 el hoyo 3 el hoyo 6 que es en subida esos son hoyos que tienen que tenerle cuidado el hoyo 10 también son hoyos que tuvieron que se manifestaron con scores un poco más altos donde la cancha tendía a cobrarle un poquito más a los jugadores por supuesto el hoyo 17 es un hoyo complicado también un par 3 sobre el lago y bueno eso son lo que lo están enfrentando los jugadores para este próximo año vamos a tener grandes más rápidos y un poquito más duros también que el año pasado así que eso le va a dar una nota también de control los grines este año se comportaron súper bien en estos momentos para ya un mes del torneo los grines tiene una velocidad bastante importante el corte está bastante bajo para lo que se maneja en el medio golf están a 120 y la meta es llegar a 100 o sea es bastante 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 bajo nunca tenemos así para decirle algo el campo se maneja normalmente a 130 140 así que que es una altura normal para el resort y este estamos poniéndonos de meta llegar a ese 100 y bueno los el el para el pga tour latinoamérica esta va a ser la agenda el lunes hay clasificación para cualquier este amateur o profesional que quiera entrar al torneo pueden clasificar el día lunes el día martes hay ronda de práctica para todos los clasificados los que vienen ya inscritos y los que pudieron clasificar el día lunes el miércoles hay ronda de práctica y está el program recuerde que el program este es un evento bonito que pueden compartir con los profesionales de golf para el program se pueden comunicar con la federación nacional de golf este ahí con gustavo marrero o mauricio musmani para las inscripciones eso es el día miércoles el día jueves a partir de las 6 y 30 de la mañana ya comienzan las salidas de jugadores por ambos tis por el tí del 1 y por el tí del 10 se reanudan nuevamente salidas a partir de la 1 y 30 una de la tarde por ambos tis para continuar con el evento se hacen los cierres y el día viernes exactamente lo mismo 6 de la mañana 6 30 las primeras salidas una de la tarde las segundas salidas y si hace el corte ya el día viernes recuerden que se va a la mitad los jugadores aproximadamente y lo que es sábado y domingo se juega la final esperemos que este año el clima nos ayude un poquito con el tema la rayería y de verdad que va a ser un espectáculo los invitamos a que puedan acompañarnos del 7 al 13 de mayo en reserva concha es mi primera victoria y más que todo pues especial que ha sido en un país de centroamérica y costa rica que le tengo mucho cariño ya hace varios años que no venía llevaba más o menos 14 15 años de no venir así que muy contento de estar en el área conchal está en increíbles condiciones me encantaría volver obviamente ya regresar a conchal es uno de mis camp favoritos de aquí en adelante siempre es especial ganar así que le voy a tener un gran aprecio a reserva me encantaría